... Ingresamos al último segmento de esta entrega de Calidad de Vida. Me dice la producción que está llamando muchísima gente que quiere saber si el libro está a la venta. Obviamente que sí, que lo puede encontrar en cualquier librería de todo el país. Nueve meses en la pancita de mamá. Y ahora, el cierre, como todos los viernes, como todos los martes, con el doctor Pedro Bustelo, para tratar un tema que ya había anunciado la semana pasada y que obviamente quedó pronto, quedó en las gateras para tratar hoy, un tema de enorme, enorme actualidad, como es la depresión como disparador del cáncer. Doctor Pedro Bustelo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto y una alegría estar en el programa de vuelta. Y el martes pasado habíamos hablado de enfermedades crónicas y depresión, ¿verdad? Enfermedades crónicas. Hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes. Y quedó pendiente el cáncer. Quedó pendiente el cáncer. Por lo tanto, primera cosa, hay que comentar que cuando a uno le dan un diagnóstico de que tiene cáncer, es decir, realmente antes era una sentencia de muerte. Sin embargo, hoy día, el 50% y a veces un poco más de los pacientes se salvan. Exacto. Eso es muy importante, ¿verdad? También recibimos mucha gente que se deprime porque ha recibido el diagnóstico de cáncer, ¿verdad? De manera que es muy común que las personas que tienen el diagnóstico de cáncer se depriman. ¿Por qué? Porque tienen, bueno, un riesgo de muerte bastante más alto que si no tuvieran cáncer. Aunque, por ejemplo, los cánceres de piel, el que mata es el melanoma. Está el cáncer espinocelular, vasocelular, que son carcinomas, pero no matan. Por ejemplo, un familiar muy rubio mío, que realmente los rubios son más sensibles al sol, ya le han estirpado tres cánceres malignos de piel y está impecable y no va a morir de eso, morirá de otra cosa. Sin duda. O sea que, primer concepto que si a uno le diagnostican cáncer, bueno, realmente tiene que saber que las probabilidades de sobrevivencia son mucho más altas que hace 20 años atrás. Sin duda. Y cada vez más altas. Son las posibilidades de sobrevida por las técnicas y por los fármacos que cada día presenta la industria farmacéutica en el mundo entero y que calidad de vida, obviamente, noticia. O sea que esa es una realidad. Eso es tal cual. Realmente, permanentemente hay nuevos tratamientos. Como decía el doctor Hacker el otro día, el crecimiento del conocimiento médico es muy rápido hoy día, ¿verdad? Ahora bien, muchas personas con cáncer, que viene un familiar y dice, no, desde que le dijeron que tiene cáncer se acostó en la cama y no quería saber nada. Específicamente, me acuerdo de la mamá de un colega, le dieron el diagnóstico de mal de Hodgkin, que es un cáncer de ganglios linfáticos. Sin duda. Hemos hablado. La señora se puso a llorar, se tiró en la cama y no quería saber nada porque tenía cáncer. Entonces viene el hijo, me llama y me dice, mirá, a ver si podés convencer a mamá de hacerse un tratamiento. Exacto. Porque está tan deprimida que no quiere hacer el tratamiento para mal de Hodgkin, teniendo una chance enorme de sobrevida. Entonces fui hasta la casa de la mamá del colega, hablé con la señora y realmente, bueno, conversé mucho con ella y la convencí de que hiciera el tratamiento, ¿verdad? Es decir, en ese momento lo que le iba a matar era más la depresión, más que el cáncer, porque le negaba el hecho de ir a hacer el tratamiento. Esa señora hizo el tratamiento, mejoró, evolucionó muy bien y está muy saludable hoy día, ¿verdad? Creo que ya ha pasado los cinco años, o sea que está de alta de ese cáncer, de ese linfoma de Hodgkiniano que ella tenía. También es muy importante, y tal vez este es el concepto más grande que quiero transmitir hoy, es el hecho de que las personas están con cáncer, se bajonean y se niegan a hacer los tratamientos. Y muchas veces por preconcepto, ¿verdad? Porque el psiquiatra es para los locos, el psicólogo también es para los locos. Perdón, doctor, cuando usted habla de tratamiento, habla de un tratamiento multidisciplinario. Es decir, porque ese paciente que tiene un cáncer, que tiene un tumor, obviamente va a recibir cierta farmacología, quimioterapia, radioterapia, y usted habla también, digamos, dentro de esta batería de terapias, también del tratamiento psiquiátrico, para combatir la depresión. No se niegan a la quimio ni a la radio, se niegan a ser atendidos por un psiquiatra. Claro, y realmente es importante, porque cuando uno está con depresión, las glándulas suprarrenales nuestras mandan a la sangre una cantidad de cortisona, y la cortisona es un inmunosupresor. Es decir, cuanto más deprimido esté, sus defensas van a estar más bajas, y eso es complicado. Es decir, si estamos luchando contra un cáncer, nosotros precisamos de nuestras defensas más altas que nunca. Sin duda. Doctor, lo seguimos escuchando con enorme atención, pero tenemos una consulta para el doctor Pedro Bustelo. Muy buenos días, con quien tengo el placer de estar dialogando. María de la Paz. Sí, señora, la escucho. Yo quisiera consultar no sobre este tema, sino sobre el pánico, dos o tres palabras. Ahora, tengo pánico a los ascensores. Sí. Terrible pánico, y más a los herméticos. Más a los ascensores herméticos. Herméticos, sí. Bien. Subí el otro día, y bueno, fue muy lento la subida, y me dio un dolor de cabeza horrible, transpiraba, y llegué hasta a llorar. Me imagino. Entonces, bueno, le tengo pánico. Perfecto. Y hace mucho tiempo que quisiera consultar. Muy bien. El doctor Bustelo, le agradezco mucho su consulta, señora. El doctor Bustelo le va a dar respuesta para su pánico a los ascensores, que es un caso que se da con bastante frecuencia, doctor Bustelo. Mucho, sí. Claustrofobia, sí, sí. Claustrofobia, exactamente, doctor. Ciertamente. Bueno, los pánicos están dentro del capítulo de los trastornos por ansiedad, ¿verdad? Muchas veces están las dos cosas. Hay un cuadro ansioso y un cuadro de depresión. Realmente, para los ataques de pánico, hoy día existe un neuroprotector antidepresivo, que es muy eficiente, que se llama paroxetina. Algún nombre comercial, prexetín, aropax, etcétera. Que son medicamentos que son antidepresivos de alta potencia y renuevan, digamos, rápidamente la cantidad de serotonina que hay en el cerebro. Cuando una persona está con ataques de pánico, nosotros debemos suponer que en sus neuronas hay menos serotonina que en otras personas, ¿verdad? La serotonina es un neurotransmisor que sirve para que las neuronas se comuniquen entre sí, pero además tiene un rol de dar paz y pacificar a la persona. La falta de serotonina va generando más ansiedad y si falta muchísima serotonina, las personas pueden tener ataques de pánico en un ascensor o al entrar a un supermercado, por ejemplo, o al entrar a un shopping también. Así que recomendamos a nuestra amiga que haga una consulta con un psiquiatra y seguramente le va a prescribir paroxetina de primera y a los 15 o 20 días es probable que la señora pueda andar muy bien. Si es una señora grande, también le va a proteger el cerebro desde el punto de vista del mal de Alzheimer, porque la paroxetina aumenta los niveles de acetilcolina, que es lo que baja en el mal de Alzheimer. Así que el otro día un familiar mío me dice, me fui para Maldonado, volví a casa y la casa estaba calentita, había dejado la estufa prendida, perdió la llave del auto, etc. Entonces le mandamos paroxetina, me dio comprimido y me llama por teléfono a la fundación y me dice, doctor, ando clarito, un hombre de campaña, quería decir que no se olvidaba más de las cosas, ¿verdad? Y que es lo que hicimos y estimulamos a sus neuronas con los medicamentos para que sinteticen o fabriquen, para hablar en criollo, más acetilcolina que mejora la cognición. Y por supuesto que también la paroxetina levanta fuertemente la serotonina, por supuesto que además de tener mejor memoria andaba muy contento.